Seguimos el pueblo ocho cero nueve dos veintiséis tres tres cinco tres para nuestra gente monumental cien punto tres la exitosa monumental transmitiendo el programa número uno los opinadores si tú tienes valor cuento repóndele a Soraya no eso se va a quedar para adelante cobarde eso se va a quedar chiquito ahí que se va a quedar ahí eso se queda ahí es que Soraya guapa con Soraya no voy a relajar hola Tiembla tierra cobarde Dale Hey muchachos bendiciones feliz viernes gracias Óyeme este cuando cuando el pueblo dominicano va a abrir los ojos y se va a dejar de estar engañándose de oler Fernández que es lo que le pasa a los dominicanos de allá es que no tienen valor Me voy a callar Mire tus palabras con ese líder histórico tres veces presidente Pero fue Balaguer que dijo eso que está diciendo Eso no sirve coño David no diga una vaina así yo te respeto un coño tú como tú vas a decir eso David Eso no sirve Pero que yo no lo estoy defendiendo que tenga cuidado con maltratarlo nada más Y él lo toma tratando con eso Óyeme óyeme David por favor David David come on tú piensa man come on man tú sabes que ese tipo tiene que estar preso I know I know I know that my friend I know Es un traidor Engañó a Balaguer Es un traidor de la patria Que ese si era difícil Que te pasa David Tranquilo hermano respira respira Habla Respira hondo hola 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 buenas tardes Buenas José estoy oyendo tu comentario Aunque ya el programa está un poco adelantado No importa Quiero decirte que donde tú estabas Cuando las elecciones municipales Y porque tú no sabes y David sabe que fue un sabotaje que Leonel Fernández y Lizabina Yo te voy a buscar el video mi amor mira Te puedo dar una breve respuesta Un sabotaje Pero perdóname para que se No déjamela ahí Pero cariño Pero cariño Voy a tener que buscar estos videos Me van a hacer estos peledeístas Fupitas Yo buscar los videos Del momento De los golpes que le dieron al muchacho de claro Pero quien se lo dio Donde se vio el video La fiscalía Y lo secuestraron en una oficina De la procuraduría ese señor Y después fueron y lo votaron Y lo hicieron preso A la emergencia De una clínica privada Y lo sometieron Y lo sometieron ¿A quién sometieron? A él lo sometieron ¿Quién lo sometió? Nadie ni el diablo Porque él era parte del sabotaje ¿Y por qué tú lo torturas? Él era parte del guión No me digas ¿Por qué no lo fusilaron a él? Un guión de Robertico Salcedo Oh no me digas Mediocre A ese nivel A ese nivel Sí Hola Hola Buenas tardes Eso no se supe más Buenas Solamente para preguntar Si ese Leonel Que se están Que se están juntando 92 millones de dólares Apareció ¿Cómo era que Él tenía una seña ¿Qué hizo? ¿Fue así? ¿Qué hizo? Ah, Leonel Ok Hola Saludos Buenas Dilo ¿Sabes? Yo sé Una pregunta Yo aquí en esta humilde jamaca Que estoy Tú eres rico Qué bien Tú reposas Arturo En la jamaca Si hay una segunda vuelta Leonel queda en segundo lugar El PLD a quien va a apoyar Porque ha hablado tanto A Luis Van a apoyar a Luis Al tuyo Van a apoyar No, no A mí ahora hay que apoyar Yo no tengo ninguno Ay Pero entonces Si Leonel queda en la segunda vuelta Entonces Viejito Aria Entonces tú no tienes ninguno ahora Tú eres de los arrepentidos No, no Yo siempre vivo así Yo no me arrepiento Pero te voy a decir una cosa Yo Yo empezando Viendo los programas Desde que comenzó Llegan Las elecciones Segunda vuelta Leonel en segunda El PLD y la fuerza del Pueblo Unido Se llevan al PRM No No puedo hacer Porque el PLD ha hablado más de Leonel Que el PLD No digas Y Leonel del PLD En la política Todo se vale Hermano No me digas Que todo se vale ahora Mira ahí donde lo tenían Ajá Mira Secuestrado Un minuto Dale volumen a eso Dale un chiste de volumen a eso Señor director Se ganó la gloria Esos son los fiscales de Jean Alain Rodríguez En la fiscalía Interrogándolo a él Súbalo Tenemos audio No, no No tenemos audio Ese era el momento Que lo metieron a él ahí A ese empleado de Claro Y después que lo sacaron de ahí Dice él En informaciones que yo tengo Que estoy buscando el video Que él estaba ofreciendo declaración Doña Lisa Ortega también Le dieron golpe Dice él Para que se declarara culpable Entonces que buscaban Si no era él Que estaba detrás de eso Si hubiesen sabido Que siempre estaba en el sabotaje Lo hunden en la cárcel Hola Estamos claro Dime David Que lo que es contigo Habla Entonces la fiscalía de Sara Ramos No sabía que ellos guardaban fichas Y la gente de ella No, no Ellos no sabían eso Hermano Ese es un entramado Que tiene más de 20 años Se habían sacado de cargo Pero son 20 años 20 años Más de 20 años Como 30 años Tiene ese tinglado Ese tinglado Funcionando Estaban tirados allí Tenemos video Se tiraron Eléon Jiménez Hola Buena José y David Mira pa'lante macho Mira José y David Aquí nos vamos a matinar Todos los que estamos desempleados De TNM Apoyarle a Luis Fernández Porque Luis no resuelve No deja que afuera Maestro Luis no resuelve Se va a ir a apoyar El que ocupó el puesto suyo Ay Luis no resuelve Pero que El que ocupó el puesto mí Ay el puesto que le tocaba a usted De los perremistas Que se lo dieron a los pupistas Ah pero si tengo 19 años fuera Tengo que coger uno ya Tírate pa' la calle Ay velo aquí Tírate pa' la calle Tírate pa' la calle Hermano mío No no Pero esto no tiene Miren usted está trabajando Con una producción pesada Pógalo aquí el audio Déjeme poner este tingle audio Cuando él Cuando él dramatiza Que le dieron Pensar en esas horas Que pasó acá Alizor Tenga Yo llegué A las 1 de la mañana Y después de 10 horas De un interrogatorio Por varias personas Más de 8 Interrogatorio no La tortura Yo no sé ni cómo describirte Yo colapsé ¿Por qué eso? Y al despertar Estaba una persona Diciéndome No te hagas Mientras sus manos Golpeaban mi rostro ¿Qué te puedo decir de eso? ¿Cuántas personas? Déjelo ahí Señor director Eso es parte Es que con esta producción Que tenemos aquí Hay que jugársela Doña usted que me llamó A mí Que me dijo Eso fue una Miren Si ese señor Que colapsó De los golpes Que le dieron En la gestión De Yanalai Rodríguez En la fiscalía No hubiese sido culpable Oiga me lo funden Ahí adentro Hola Lo matan Buenas tardes ¿Cómo están? Bien Estamos hablando De la provincia Monseñor Noel Adelante Monseñor Noel Bonao La villa de la sortencia La tierra del torito Leónel presidente Desde Bonao La tierra del torito Leónel va a ser presidente Pero mándale una caja Que con seis no le dan Y no bebe tampoco No, no Leónel Fue tres veces presidente Sí Tres veces Muy bien No fue El más ganador Hola Los combinadores dicen algo Porque tienen los pelos De la burra en la mano Ustedes se acuerdan Que ustedes dijeron Que la chamaquita No estaba en el país La que mató el chino Así fue El que no estaba en el país Ya salió de una vez Ustedes saben de esta vaina Por eso que ustedes Cambio Pero eso se lleva uno Ahora otra cosa Miguel Valga Maldonado Está haciendo el negocio Más redondo de su carrera Te digo por qué Se va a tirar Solo a ver cuántos votos Para negociar Y cambiando Aquellos no sabían Que ellos no sabían Donde ella estaba Que ahora está contentísimo Porque sabe que está viva Este y un cohete No Pero está la declaración De él ahí Ese es sinvergüenza Señor director Las imágenes De los allanamientos Realizados El día de hoy Próximo a Villa Progreso Ahí en Villa Progreso En El Eón Jiménez Ahí había Una oficina Que era un call center Lleno De computadoras De ordenadores Trabajando Con la cuestión De borrar la ficha Y todo eso Fue parte De la operación Gavilán El entramado El entramado Gavilán Donde hay un grupo De fiscales Los impolutos Fiscales Nunca había visto Un operativo Con tantos militares Solo el de la J No Y el de la J Si Un operativo En todo Santiago Eso que está sucediendo Ahí Nos permitió llegar Tarde al programa De radio Porque todas las calles Estaban intervenidas No habíamos visto Un operativo Que movilizara Tantos militares Mira esa camioneta Era la que estaba Atravesada La atravesaron En el mismo medio De la calle Mientras ellos Realizaban Con otras brigadas De otro equipo De la policía nacional Los movimientos Dentro de la calle León Jiménez Más adelante Habrán detalles De todo lo que se encontró En el lugar Vamos a ver Que Manuel La Furia Nuestro amigo Reportero De los Correcaminos Se está por aquí Tiene que tener algo Manuel Adelante Manuel Hermano Me encuentro aquí En el plazo de justicia De Santiago También Me acaba de informar Que van detrás Detenidos Personas de Villa González En Navarrete Porque están detrás De los posteadores También Saben que Villa González La mata De los posteadores Estamos aquí Buscando Informaciones A ver Cómo se llama Ese operativo Porque tenemos Falcón Alcón 4 Vamos a ver a este Discovery FM A Milán La Jota Gracias Manuel Mantennos informados De todos los movimientos De la Fiscalía De Santiago Hola Habla Saludos Buenas Buenas tardes Buenas Doña Prenda Que a los opinadores No le pueden refutar Nada No Nosotros tenemos Todo cuidado Oígame bien Por favor Dígale a cualquier Político Sea Del PDD A Conce del Pueblo Del PDD Que si se pone Una camisa Como esa Que usted tiene Puesta Gana la presidencia Ay Ay Inmediatamente Ese es un regalo Especial De Andrés Cava De Increíble Adames Tú lo que eres Un fresco Pero gracias Ayúdalo Habla Hola José Hola Lo que le voy a decir A usted El dominicano Que se sienta Dominicano Que tenga Traeado al frente No debiera Ni hablar De Leónel Señora Nosotros lo que estamos Haciendo De Política De Leónel Porque ese Ese presidente Inteligentísimo Como usted cree Que un partido Que nace nuevo Y que ya En dos años Dique dos millones De Cismas Y tan bravo Maestro Maestro Y tan bravo Hoy Porque el PRM Dique Le sacó un par de gente Y cuando ellos Llevan el de ellos Que salió un regalo De gente Metida Y que no había Pero el PRM Me da vergüenza Como estaba Notando Inscribiendo gente Que no son parte De ese partido Que vergüenza Un partido En el poder Que no pueda Tener un padrón Que valga la pena Pero le pasó Lo mismo A la fuerza del pueblo Porque el pueblo No tiene el poder Hay que tener el poder Para todas las personas Sí Y vendió todo lo que pune No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no Ratero No utilicen Nuestros programas Para eso Sinvergüenza Hola Te damos la oportunidad De opinar Viene con esa Con esa vaina Saludos Buenas Disculpen Venga Habla usted aquí Hola Le digo Por no es fea la cosa Saludos Habla Buenas tardes ¿Cómo se siente? Que dice ese vocero De fuerza del pueblo Por fin apareció Alguien que va a decir Algo bueno De Leonel Fernández Sí, porque nada Es 100% malo Oye, José Déjame decirte algo Déjame Oye Déjame decirte algo Oye Ya en la emisora En la bocina de aquí Oye Tienen un sistema Que lo dijeron ellos mismos Oye Oye José Que desteta la llamada La del PRM Y ya nosotros No podemos entrar Al interactivo Porque ya Pero tú estás entrando aquí Sí, ahí Pero te estoy explicando José, escúchame Que ellos pusieron un sistema Que detesta la llamada Porque él me lo dijo Esta mañana ¿No lo escucharon? Que detesta la llamada Del PRM La fuerza del pueblo Y PLD No hombre Es un disparate No llamen para acá Wilson Llamen para este programa Son programas de ustedes ¿Quién? La tierra cobarde Los opinadores Están al aire Wilson Si te falta valor Junto con Leónel Huye para acá Es que Leónel está aquí Ahí se habla aquí en Santiago Leónel Pasa por la carrera Para engancharte un fugón de valor Dale para acá Pausamos Regresamos ahora ¡Suscríbete al canal!